Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a los horóscopos de esta semana. De lunes 18 al domingo 24 de enero, lo que estará transcurriendo y lo que se estará suscitando y lo que se estará efectuando esta semana, tu recomendación astrológica, quédate, suscríbete y activa la campanita para que efectivamente cada domingo por la noche subo los horóscopos semanales aquí en mi canal de YouTube, La Chula Ruiz. Entonces, les estoy avisando con tiempo para que luego no digan y estén buscando su horóscopo y su recomendación astrológica porque ya nos vamos a mudar al nuevo canal que se llama Horóscopos La Chula Ruiz, para que luego no digan que no se te avisó y que no se te dijo, ¿ok? Así que hay que suscribirse al nuevo canal que se llama Horóscopos La Chula Ruiz. También es muy importante que me encuentres en todas las plataformas digitales para que aproveches en los abuletos de protección, las consultas gratis, decretos, canalizaciones espirituales, viajes astrales, curaciones, limpias, amarres. Toda la parte espiritual regalo en mi cuenta de Instagram, me puedes encontrar como La Chula Ruiz, también me puedes encontrar como Soy La Chula Ruiz en Instagram. En Facebook, únicamente agendo todas las consultas personalizadas con costos súper accesibles en mis tres páginas oficiales en Facebook, que se llama la primera, Tarot La Chula Ruiz. La segunda página se llama La Chula Ruiz de Mexicali y la tercera La Chula Ruiz, ¿ok? Me puedes encontrar en TikTok, también puedes encontrarme ahí en TikTok como La Chula Ruiz, en Snapchat como La Chula Ruiz, en Twitter como La Chula Ruiz. Batallas porque quieres. Damos inicio con las recomendaciones astrológicas de esta semana, lo que estará transcurriendo y lo que se estará suscitando, ¿ok? Del 18 al 24 de enero apagamos todas las notificaciones porque en este momento empiezan a marcar para las consultas y solamente las consultas gratis las regalo transmisiones en vivo, privadas, personalizadas, con costos accesibles, me puedes mandar mensajito, ¿ok? Para poderte agendar y atender. Comenzamos con mis queridos guerreros de Aries, ¿qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando? Contigo, mi querido guerrero de Aries, recuerda suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Comenzamos con mis queridos guerreros de Aries. Esta semanita, Aries, ¿cómo andas? Qué rápido se nos está yendo el año, mi querido guerrero de Aries, ¿ok? Comenzamos con Aries, así que pon mucha atención, mi querido guerrero de Aries. Mira, efectivamente, andas sobre todo muy entusiasmado, muy entusiasmada, sobre todo con echar a volar algún proyecto. Recuerda que el 2021 para ti será un año de fracasos y de caídas. Pero recuerda que el que no rías ya no gana, es el año 2021 para ti, sobre todo del año de crecimiento, para tu conocimiento, de lo malo se aprende, mi amor. Las cartas nos están mencionando, para mis queridos guerreros de Aries, los que están solteros, les vienen amores pasajeros, pasionales y fugaces. Los que tienen una pareja estable, mis queridos guerreros de Aries, les marcan conflictos en su pareja. Recuerden que este 2021 es el año de que su pareja de ustedes saca las uñas y saca las castas. Cuídate mucho, mi querido guerrero de Aries, porque va a haber una persona que va a sacar la casta. Es una persona que está vestida de piel de oveja y es un lobo, es una loba. Así que te estará sacando mucho de onda el cambio tan repentino de actitud hacia ti en esta semana y parte del mes de enero, mi querido guerrero de Aries. Aquí les marca que estarán, sobre todo, también muchos de los Aries se estarán comprometiendo en algunos de los Aries. Marca compromiso. El 2021 será un año en el cual se sienten desesperados y desesperadas en la parte emocional, sentimental. Recuerda que el amor no lleva prisa. Andarán confundidos en la parte emocional y sentimental también porque, sobre todo, están tomando decisiones muy precipitadas en este 2021. Trata de tomar decisiones más, con más tranquilidad. Cuídate mucho del estómago, de una caída y cuidado con robos y pérdidas materiales que estarán transcurrientes, estarán suscitando en esta semanita y parte del mes de enero. Mi querido guerrero de Aries, tus números de la suerte de esta semana son el 24-33-112. Continuamos con mis queridos guerreros de Tauro. Recuerda, Tauro, que es muy importante suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Mi querido guerrero de Tauro, recuerda que es muy importante suscribirse y activar la campanita, Tauro. Ok, Tauro, vámonos con Tauro. Recuerda, hay que suscribirse y activar la campanita porque ya nos vamos a mudar de canal, a nuevo canal de Horóscopos, La Chula Ruiz. Y luego no digas que no se te avisó, que no te dije, ok? Tauro, esta semana, ¿qué es lo que transcurre para mis queridos guerreros de Tauro, mi querido Torito? Van a estar decepcionados muchos de los Tauro en la parte emocional, sentimental, familiar y amistosa, en cuestiones de emociones y sentimientos. Tauro es un signo, sobre todo, que es muy independiente, pero es un signo que no le ha ido muy bien en el amor, así que últimamente, recientemente, sobre todo en decepciones y traiciones, pero tiene muchísima suerte, Tauro, en cuestiones económicas, en cuestiones financieras, en la parte laboral. Vienen cambios muy importantes para ti, mi querido guerrero de Aries, en este mes de enero y parte de esta semana. Las cartas nos están mencionando que van a estar teniendo sueños premonitores, que van a estar muy conectados y muy apegados con su realidad en esta semana y parte del mes de enero. Van a estar soñando con personas que fallecieron el tiempo pasado y les dará un mensaje. Tauro es un signo muy espiritual, es un signo que a través de sus sueños se conecta con mensajes que están muy apegados con sus realidades. Las cartas te están mencionando, Tauro, que efectivamente te lo advertí, te lo dije, que en 2021 se te están abriendo muchos caminos, por lo cual te voy a pedir y te voy a mencionar que es muy importante, Tauro, que tengas una Biblia bendita abierta en el Salmo 91, te lo repito, Biblia abierta en el Salmo 91, en la sala recibidor de tu casa, colócame un rosario bendito en medio, monedas entre las páginas y enciende una veladora blanca los domingos a las 12 de mediodía o a las 12 de medianoche para neutralizar y atraer, neutralizar energías y atraer energías posibles. Hay que traer una cadenita de plata para bloquear energías y echarte perfume por las mañanas. Cuídate de los ojos. Últimamente veo sobre todo que mis queridos guerreros de Tauro van a andar sobre todo trayendo cosas del pasado. Hay que soltar el pasado en cuestiones de rencores y resentimientos porque traes mucho coraje de una persona que te traicionó y te lastimó y no nada más se metió contigo, se metió con segundas y terceras personas. Recuerda que este 2021, mi querido guerrero de Tauro, es el año del karma de la ley de causa y efecto para las personas que a ti, a mis queridos guerreros de Tauro, los lastimaron, entonces que los traicionaron. Recuerda que todo cae por su propio peso y no hagas justicia por tus propias mañanas. Ok, los tiempos de ida son perfectos. Todo lo que tenga que ver con inversiones este 2021, si quieres comprar casa o si quieres empezar a hacer trámites de casa, actualización de documentos, comprar cosas materiales para tu hogar, carro, casa, se te marcará a tu favor. Ok, mi querido guerrero de Tauro, cuídate mucho lo que hablas, en donde lo hablas y con quien lo hablas. Recuerda que la envidia tiene el sueño muy ligero y en boca cerrada lo entran moscas y no generas más envidias de las cuales ya tienes. Tus números de la suerte de esta semana, te lo menciono, es el 50, el 27, el 88, el 12 y el 05, mi querido guerrero de Tauro. Continuamos con mis queridos guerreros de Géminis. Recuerda, Géminis, suscríbete y activar la campanita para que cada semana, Géminis, escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Géminis, suscríbete y activa la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica. Ya nos vamos a mudar de canal que se llama Horóscopos Lanchula Ruiz. Continuamos con mis queridos guerreros de Géminis, que estará transcurriendo y lo que se estará suscitando esta semana en torno con mis queridos guerreros de Géminis. ¿Te parece, Géminis? Mira, Géminis, esta semanita efectivamente nos está marcando una carta muy importante, que te sale una carta sobre todo relacionada fuerte, que tiene que ver que es el momento de salir de tu zona de confort, es el momento de ver que hay más éxito de que tú puedes llegar a hacer. Géminis nacen con arte, con talento en sus manos y con dones y capacidades, solamente que son muy inseguros de lo que pueden llegar a hacer y lo que se pueden llegar a convertir. Las cartas nos están mencionando sobre todo que para muchos de mis queridos de Géminis les marca una relación estable, los que no tienen pareja les marca una relación estable que en este 2021 se establece en la parte emocional y sentimental. Los que tienen una pareja de tiempo marca sobre todo una comunicación que estará sobre todo deteriorando, se estará yendo al hoyo y les marca divorcio, separación y traición a algunos de mis queridos guerreros de Géminis. Lo que estará transcurriendo esta semana, cuídate de alguna caída, de algún accidente, les marca que en el mes de enero o marzo estará falleciendo una persona muy allegada a ustedes, mis queridos guerreros de Géminis. Es el momento de abrir los ojos, de ver la realidad, recuerda, sal de tu zona de confort, atrévete a hacer cosas nuevas, cree en ti mismo y en ti misma porque nada no va a ser, mi querido guerrero de Géminis. Lo poco que tú sentías por una persona, la fe que depositaste tú hacia esa persona, se viene abajo y se esborona, te estarás enterando de verdades, Géminis, en esta semana que saldrán a relucir, saldrán a flote, te dejarán con la boca muy abierta. Recomendación, trata, efectivamente, te voy a recordar, en la mesa, en tu casa, en el hogar, ponme un plato blanco con azúcar blanca, seis limones partidos alrededor, una cabeza de ajos en medio, dos trocitos de canela a un lado y una ramita de romero o ruda. Ok, esto te va a ayudar muchísimo a neutralizar energías y a relajar un ambiente. Voltea en el colchón, Géminis, para que renueves energías, desinfectalo, píntame las paredes de tu recámara donde habitas con colores, una pared no más pita, eh, con un color muy claro, muy cálido. Te lo recuerdo que el color que vas a traer es un amarillo bajito, muy bajito, para que traiga sobre todo mucha abundancia. Tus números de la suerte, Géminis, es el 57, 47, 54 y 13. Continuamos con Cáncer, recuerda, Cáncer, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Recuerda, hay que suscribirse y activar la campanita Cáncer al nuevo canal de YouTube que ya nos vamos a mudar, que se llama Horóscopos Lachule Ruiz. Ok, en la descripción del video te dejé el enlace, el link para que no batalles, porque luego vas a andar buscando tu horóscopo semanal y no lo vas a encontrar porque nos fuimos al nuevo canal que se llama Horóscopos Lachule Ruiz. Vámonos con Cáncer, que es lo que viene con mis queridos guerreros de cáncer esta semana. Les marca efectivamente la carta del juicio, todo lo que tenga que ver en contratos, firmas y negociaciones, actualizaciones de documentos van a estar marcados a su favor. Esta semana no me prestes dinero porque cuando prestamos dinero cáncer nos roban la suerte. Ten mucho cuidado con robos y pérdidas materiales que estarán transcurriendo y que se estarán suscitando y se estarán efectuando la orden del día. Trata de no andar tan distraído, tan distraída. Ahora, fíjate lo que me vayas a afirmar en el mes de enero y en esta semana, te marca sobre todo que ten mucho cuidado con lo que comentas, con lo que hablas y con lo que publicas en redes sociales. Eres un signo que no te sabes controlar en cuestiones de emociones. Ten mucho cuidado también con controlar tus impulsos, carácter y temperamento. Trata de ser más sensato y ser más sensata a la hora de expresar tus emociones, sentimientos, coraje o furia. La carta del mundo en tus manos está este dos mil veintiuno, solamente trabaja muchísimo en cuestiones de tu actitud. Recuerda, cambia tu actitud para que termine tu actitud, mi querido guerrero de cáncer. Ok, cáncer, estamos con cáncer. También te marca sobre todo cáncer que efectivamente estará sobre todo planeando alguna inversión, alguna inversión y sobre todo alguna compra o venta. Marcará tu favor en este dos mil veintiuno la carta del sol. Pero recuerda que no todo lo que habría es oro. No te dejes de deslumbrar por ofrecimientos, tratos, sobre todo de último minuto. Piensa muy bien lo que me vayas a firmar. Aquí nos marca la carta también, sobre todo que efectivamente, yo aquí veo una persona que efectivamente quiere volverte a hablar, quiere arreglar y quiere hacer las pasas contigo. Trata de no darse juntas ni terceras oportunidades, porque el que te miente una vez no va a volver a ser, mi querido guerrero de cáncer. Por última parte, en tu caso, la recomendación de esta semana es que prendas una veladora blanca a las doce de mediodía, a las doce de medianoche, me haces un círculo con cal blanco, encendas la veladora con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento en la parte de abajo y dices doce veces, dices doce veces tu nombre y tu fecha y pides y decretas qué es lo que realmente quieres, lo que más te importa para ti, la salud, que es lo más importante. Personas con COVID alrededor de ti estarán transcurriendo y una muerte transcurrirá de enero a marzo muy allegada a ti. Recuerda que te lo dije, cáncer. Tus números de la suerte es el 7, 13, 87 y 92. Vámonos con mis queridos guerreros de Leo. Recuerda, Leo, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Recuerda, suscríbete y activa la campanita, mi querido guerrero de Leo. Ok, vámonos con mis queridos guerreros de Leo. Recuerda suscribirse y activar la campanita Leo en el nuevo canal de YouTube que se llama Los Compos de Chula Ruiz. Me puedes encontrar en Instagram como La Chula Ruiz también. Vámonos con mis queridos guerreros de Leo que estará transcurriendo y que se estará suscitando en esta semana lo que estará aconteciendo, mi querido guerrero de Leo. Ok, Leo. Leo, mira, las cartas te están mencionando que efectivamente arrepentimientos, hay mucho arrepentimiento, mucho chisme, mucho dolor en cuestiones en tu familia. Siempre te lo vengo diciendo que Leo, sobre todo la familia de Leo, es una familia muy conflictiva, muy chismosa y muy que le gusta hacerse, son doble caras, ¿ok? Esta semana contigo, mi querido guerrero de Leo, sí andarás muy emocional, muy sentimental, muy pensativo, muy pensativa, sobre todo en tú dar el paso. Recuerda que si tú no hiciste nada malo, el que nada debe, nada teme, ¿ok? Tú no tienes por qué dar un paso en pedir perdón a personas que fallaron contigo, mi amor. Tú no tienes por qué pedir perdón. Aquí nos está marcando una persona que te va a buscar, sobre todo porque se va a interesar, más que nada en un proyecto plan. Vienen cambios muy importantes en la parte laboral, en la parte financiera. La parte económica viene muy fluida para ti en este 2021. Leo, yo veo sobre todo que es un signo que le encanta la vendimia, le encanta el negocio, le encanta vender, le encanta interactuar y también no te dejes, o sea, tampoco, recuerda que estamos en plena pandemia, tienes que cuidarte y los Leo, los veo sobre todo que, a muchos de los Leo, los veo contagiados de COVID y a otros que ya les dio, les puede volver a dar, así que tengan mucho cuidado porque en la familia de Leo hay COVID, así que tengan cuidado con esto porque es uno de los signos más golpeados con el COVID, ¿ok? Las cartas también les marca, sobre todo que para muchos de mis queridos guerreros de Leo, en algunos de ellos, la mayoría, les marca decepción, traición, desilusión, los estarán traicionando y desilusionando, en la parte familiar, sentimental, emocional y personal. Las cartas también para mis queridos guerreros de Leo, a los que están solteros, les vienen amores pasajeros del signo tierra. Tauro, Scorpio, ¿ok? Los veo con Tauro, Scorpio, así que también yo los veo con un signo que es del mismo de ellos, Leo, así que recuerden que por eso chocan, ¿ok? Mi querido guerrero de Leo. Por última parte, Leo, lo que te voy a recordar a ti también, que esta semana Dios está manifestando en tu vida a través de situaciones y personas y circunstancias. Trata de pedir y decretar, trata de conectar esa parte espiritual y esa fe, estás muy alejado de la parte espiritual y de la parte fe, recuerda que somos seres de luz, somos seres de energías y somos creados por el creador de todo el universo, así que hay que pedir y decretar, encender una veladora blanca, roja, verde, amarilla y azul. Enciéndemelas a las 12 de mediodía o a las 12 de medianoche, pero pidiendo y decretando no nomás con el corazón, sino con el alma, que es lo que realmente quieres y que es lo que deseas, mi querido guerrero de Leo. Yo veo sobre todo que tu familia está muy cegada, son de los que dicen, yo digo esto y digo esto y nadie nos saca de ahí, así que deja esa gente, mi amor. Recuerda que el sol y los parientes entre más lejos mejor, Leo. La verdad. Números de la suerte contigo, 63, 27, 67, 90 y el 60 son los números de la suerte de esta semanita que estará transcurriendo, mi querido guerrero de Leo. Ok, vamos a continuar con mis queridos guerreros de Virgo, que es lo que estará transcurriendo, lo que se estará suscitando esta semanita. Recuerda, Virgo, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Yo regalo consultas gratis en transmisiones en vivo, consultas del tarot. Así que nos vamos a ir con mis queridos guerreros de Virgo. ¿Qué es lo que transcurrirá contigo, Virgo? Ok, vámonos con Virgo. Suscríbete y activa la campanita totalmente gratis, Virgo. Ok. Mira, Virgo. ¿Qué es lo que viene contigo? Sígueme en Instagram como La Chula Ruiz. Mira, Virgo. Ten mucho cuidado lo que comentas, sobre todo tú eres un signo que te crees perfecto, que lo que tú dices o lo que tú piensas es correcto. Recuerda que cada cabeza es un mundo, mi amor. Ok. Y el león cree que todos son de su condición y es totalmente incierto. Aquí nos está marcando una carta fuerte, sobre todo que sí marca fallecimiento, enfermedades. Marca fallecimientos y enfermedades alrededor de tu persona y alrededor de ti. Ok. Recuerda que la vida da muchas vueltas y vas a necesitar de familiares a los cuales tú los traicionaste, les fallaste o hablaste o dijiste, mencionaste, etcétera, etcétera. Ok. Recuerda que la vida da muchas vueltas, por eso es muy importante llevar la fiesta en paz, Virgo. Las cartas te dicen que es el momento de hablar y de que seas escuchado, de que seas escuchada. Es el momento de poner las cartas sobre la mesa, dejarte de rencores, resentimientos, que si tú dijiste que tú hablases, mi amor, el que esté libre de pecado, te trae la primera piedra, mi querido guerrero de Virgo. En muchos de los casos también de Virgo los veo sobre todo que andarán con problemas de salud como que se les va el aire, que se les va el aire con la presión alta, presión baja, mareos. Traten de cuidarse, de alimentarse bien y de no exponerse porque Virgo es un signo que también se expone mucho en cuestiones de COVID y que Virgo es un signo también que muchos de sus familiares van a estar contagiados y Virgo también se va a contagiar en lo que es de COVID. Es lo que les puedo mencionar. También les marca sobre todo que va a haber, Virgo, una persona que estará cambiando mucho su actitud y comportamiento hacia ti. Te estará sacando mucho de onda el cambio tan repentino y de actitud de esa persona hacia ti, por lo cual andarás un poquito desconcertada, desconcertado. Cambios importantes en la parte laboral para muchos de ellos. Les marca también sobre todo que estarán haciendo alguna compra o venta el 2021, no será un año muy fluido en cuestiones de inversiones para Virgo y menos en este mes, ¿ok? Hay una mujer que estará apareciendo en tus sueños y te estará dando un mensaje que quiere decir que te dejes de pendejadas y libérate de cosas que no valen la pena, mi amor, Virgo, ¿ok? Números de la suerte contigo esta semana, mi querido guerrero de Virgo, es el 7. También te menciono que es el 88, el 05, el 12 y el 66, Virgo. Continuamos con mis queridos guerreros de Libra, que es lo que estará transcurriendo. Libra, suscríbete y activa la campanita, Libra, para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Recuerda que ya nos vamos a mudar de canal el nuevo canal que se llama Horóscopos de Chule Ruiz, Batallas por qué quieres, Libra. Vámonos con mis queridos guerreros de Libra, totalmente gratis, aquí. Sígueme en Instagram como la Chule Ruiz, Batallas por qué quieres. Vámonos con Libra, que es lo que viene con estos guerreros de Libra, que andan con todo, Libra. Bueno, Libra, veo que muchos de ellos se enfermaron, anduvieron malitos, anduvieron malitas, enfermitos, enfermitas. La muerte está muy alrededor de ustedes, mi querido guerrero de Libra, y se está llevando personas muy allegadas a ti. Tú tienes una segunda, tercera y cuarta oportunidad. ¿Por qué? Porque la muerte te ha intentado llevar en varias ocasiones, pero tienes una misión y visión de lo que quieres hacer y la muerte, la muerte no es mala, la muerte simplemente es una manera de venerarla, de decirle, sabes que todavía no es el momento, cuídame, protégeme, y eso no quiere decir que no creamos en Dios. Pero ese tema no lo voy a tocar ahorita. Mi querido guerrero de Libra, las cartas te están mencionando que te estarás encarando con una persona y te estarás enfrentando con una persona, le estarás diciendo sus verdades. Marca encaramiento, enfrentamiento con una persona muy allegada a ti. También veo que te estarás sobre todo enterando de cosas que no te platicaron, de verdades que saldrán a relucir, saldrán a flote y te dejarán pues con el ojo cuadrado o te dejarán con la boca muy abierta. Cuídate de alguna caída porque te veo lastimado, te veo lastimada. Cuidado con lo que estás comiendo y también sobre todo, todo lo que pienses en tu cabeza, recuerda que somos lo que pensamos. Trata de pensar cosas positivas y ponerlas en práctica porque recuerda que la calidad de tus pensamientos decide la calidad de tu vida. En tu familia estará transcurriendo una persona enferma de COVID y veo que estará un poquito más unidos de lo que va a ser de febrero a más o menos a mayo, febrero, mayo y en agosto pasará algo muy fuerte, mi querido guerrero de Libra. Las cartas también te dicen sobre todo que efectivamente no te vayas a dejar engañar por algún contrato, firma, negociación o algún trato que te van a ofrecer, alguna compra porque te marca cuidado con extorsiones, robos y pérdidas materiales que estarán transcurriendo y con fraudes, ¿ok? Fíjate muy bien lo que firmas porque eres una persona que te deslumbras y que te deslumbra el dinero, aunque digas que no, Libra. Así que cuidadito con lo que firmas. Aquí hay una persona que no te lo esperabas, te va a ofrecer alguna cantidad, te va a ayudar, te va a apoyar, de quien menos te lo imaginabas en este mes de enero, incluso hasta una persona que te debía dinero, mi querido guerrero de Libra, ¿ok? Cuídate de los ojos, estómago y una caída, ¿ok? A los que tienen pareja estarán teniendo conflictos ahí con su pareja, pero no pasará a mayores, mi querido guerrero de Libra, tus números de la suerte es el 63, 13, 27 y 32. Vámonos con mis siguientes guerreros de Scorpio. Recuerda, Scorpio, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tus recomendaciones biológicas totalmente gratis. Sígueme en Instagram como LaChugaRuiz, recuerda que en Facebook solamente agendo consultas personalizadas, en la descripción de este video te deje todos los enlaces y links en mis redes sociales, ¿ok? Mi querido guerrero de Scorpio. Ay, no, estos Scorpios. ¿Qué es lo que viene contigo, mi querido guerrero de Scorpio? Que son muy tercos. Pues veo que van a llorar, vas a llorar tú, tú y miembros de tu familia en el mes de enero. Marcan lágrimas y nos marca la carta de la justicia, divina injusticia de Dios. Quien habló de ti, quien te metió en chismes, en problemas, dimes y directas, te marca la carta de la justicia, divina injusticia de Dios, ley de causa y efecto. Quien te hizo daño, quien te lastimó, quien habló, estará pagando lo que te hizo. Marcas y recuerda, no te enferres, tú, Scorpio, no te enferres a que no te escurra algún proyecto, alguna compra o algún documento a tu favor, porque recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Él es un signo que te aferras y que dices que es verde y es verde. Recuerda, no lo es así, así que dale a tiempo o a tiempo, ¿ok? Viene alguna situación que mejorará para ti después de septiembre en cuestiones de todo lo que tenga que ver con contratos y más negociaciones o inversiones. Aquí hay una mujer que estará hablando de ti y que te quiere hacer daño, mi querido guerrero de Scorpio. Recuerda que cuando las aguas están muy calmadas y dices, ay, no han hablado, no he sabido nada de cierta persona o algo, pero hay una mujer, Scorpio, que te trae coraje y te quiere chingar. Así que tu peor error es hacer pública muchas cosas en cuestiones en redes sociales y tu boca y tu lengua. Trata de cuando te dicen algo, no lo digas, no lo digas, porque tienes una lengua muy suelta también y te encanta el chisme. Pero hay una persona con la cuenta que debes de cuidar en este mes de enero y parte del 2021. ¿Por qué? Porque esa persona está actuando, recuerda que el inteligente actúa en silencio mientras que el tonto abre la boca nomás porque sí. Consejito de este día. También te voy a mencionar, Scorpio, que efectivamente trata de echarte perfume por las mañanas y te vas al trabajo porque el perfume bloquea cualquier tipo de energía. Trata de echar una cadena de plata o dije de plata para que bloquee la energía. ¿Ok? Cuídate de dolores de cabeza, migraña, Scorpio es un signo que sufre mucho de migraña, pero también les lesiono 2021 una muerte que marcará tu vida. Te está saliendo, te lo estoy avisando con tiempo. Entonces, disfruta y ama de tus seres queridos. Scorpio es un signo servicial, pero también es un signo que es muy explosivo. Controla tu temperamento, carácter, furia y coraje. ¿Ok? Porque te hace cometer estupideces muy tontas. Scorpio, tus números de la suerte de esta semana el 86, el 85, el 22, el 10, el 14 y el 17. Vámonos con Sagitario. ¿Qué es lo que transcurrirá con mis queridos guerreros de Sagitario? Recuerda suscribirse y activar la campanita para que cada semana escuchen su recomendación astrológica totalmente gratis, mi querido guerrero de Sagitario. ¿Ok? Sígueme en Instagram como LaChulaRuiz para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis, mi querido guerrero de Sagitario. Ok, vámonos con los Sagitarios. ¿Qué es lo que transcurrirá con Sagitario? Mira, Sagitario andará muy chipilón, muy chipilona, que lo quita, o sea, va a tener ganas de que la consientan, que lo consientan, van a andar con su pareja muy llorones, muy chipilones, pero también se van a sentir, muchos de ellos que están solteros, solteras, se van a sentir solos y solas y estarán agarrando cualquier cosa, así que recuerda que no porque te sientas tan urgido, tan urgida, desesperada o desesperado agarres cualquier cosa. Ok, también recuerden que la muerte va a estar muy presente en el mes de enero con ustedes, mi querido guerrero de Sagitario, la muerte y personas muy allegadas a ustedes estarán falleciendo, estarán teniendo sueños promenitores por los cuales estarán soñando con ratones, víboros, animales, serpientes, agua cristalina, agua sucia, personas con las cuales ya no están y estarán muy conectados con tus sueños, que quiere decir que vienen conflictos, problemas, chismes, dime sin directas, trata de tomarte las cosas de quien vienen y no sea tan aprensivo o tan aprensiva con lo que se dice de ti. También nos están saliendo cartas muy importantes que tienen que ver sobre todo que vas a tener un viaje los primeros seis meses de este 2021, en este 2021 vas a arreglar alguna situación legal muy importante en firmas, compras o ventas y te estarán informando de una persona que estará muy enferma de COVID en este mes de enero más tardar febrero. Cuídate sobre todo con prestar dinero porque cuando prestamos dinero nos roban la suerte y cuidado sobre todo con lo que comentas y lo que hablas, ¿ok? Trata de dormir y descansar, cuídate del estómago, cuídate también sobre todo de las rodillas porque te veo como lastimada, lastimado lo que es de la cintura para abajo, ¿ok? Trata de dormir y descansar. Por última parte que te quiero mencionar, Sagitario, si nos está marcando una persona que va a querer hacer algún trato contigo, así que no es el año de tratos, así que ten mucho cuidado porque la carta del diablo estará brindiendo mucho contigo. No tomes decisiones aceleradas, ¿ok? Y aquí yo veo una persona llorando en tu familia en el mes de enero, febrero y marzo. ¿Ok? Sagitario, tus números de la suerte de esta semana es el 27, 32 y 53. También el 14. Vámonos con Capricornio, que es lo que transcurrirá y lo que se estará suscitando, mis queridos guerreros de Capricornio. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica y en el nuevo canal de horóscopos que se llama Horóscopos La Chula Ruiz. Vámonos con Capricornio, que es lo que transcurrirá con mis queridos guerreros de Capricornio esta semanita. Y luego no digas que no se te avisó mi querido guerreros de Capricornio. ¿Ok? Capricornio, ¿qué es lo que viene contigo esta semana, mi amor? Es, este, este 2021 en el mes de enero es el año de cerrar ciclos en todos los aspectos emocionales, sentimentales, personales, familiares y amistosos. Entonces es el año de no dar segundas y tercieras oportunidades a personas que ya te fallaron una y dos veces. Cuidado, sobre todo, en cuestiones que tienen que ver más que nada con lo que mires y hables. ¿Ok? Conecta tu cerebro y tu lengua, fíjate las consecuencias que están generando tus palabras. Y también es muy importante que efectivamente en este mes de enero te encuentras con una energía muy fuerte en cuestiones de energías negativas. Energía destructiva, la energía destructiva es energía fuerte. Necesito que me enciendas tres veladoras, la roja, azul y amarilla. Tres veladoras y me las vas a hacer en triángulos y al medio vas a poner una cabeza de ajos. ¿Ok? Vas a repetir tu nombre 12 veces con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Vas a decir, atraigo salud, que es lo más importante en mi vida. Salud, con la salud puedes hacer todo. Necesito que te pidas esto a las 12 de la noche para que atraigas esto. Aquí te veo muy estancado, que quieres avanzar, avanzar y estás estancado o estás estancada. Recuerda también es muy importante que me coloques en la puerta de tu casa y vas a una planta de sábila, ruda, romero para que esta haga unificación y si se te secan muy rápido es porque traigas una energía muy negativa. ¿Ok? Aquí hay una persona que estará muy enferma, te estarás enterando de verdad que estará en una plota. Recuerda que este 2021 estará dando fruto todo lo que tú hiciste en el tiempo pasado. Viene frutificación en la parte, o sea, se te dará fruto y éxito en este 2021, pero también recuerda ten mucho cuidado a quien le encuentras tus planes y tus proyectos porque eres un signo sobre todo que hablas mucho mi querido guerrero de Capricornio y dices las cosas. Aquí marca ley de causa y efecto karma. Recuerda que este 2021 te cae el 20 de todo lo malo que tú hiciste, de cosas que hiciste el tiempo pasado. Recuerda, hay que agarrar el toro por los cuernos, enfrentar la realidad y decir, bueno, la cagué, me equivoqué y somos humanos. Todos nos equivocamos y quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Te marca la carta de la torre que viene un golpe muy fuerte 2021 y en enero te darán una noticia también fuerte. O sea, todo el 2021 te marca, sobre todo, que te marca una carta que tienes que ser fuerte. Eres fuerte, pero tienes que aguantar vara, mi amor, tienes que aguantar vara y veo que te vas a estar sintiendo solo, te vas a estar sintiendo sola, te va a caer para muchos de los que están solteros se van a sentir como depresivos. Los que tienen pareja estarán sobre todo aislados de su pareja trayendo cosas del pasado. Recuerda, recuerda, déjame de recores, déjate de recores y resentimientos para que puedas avanzar. El pasado solo sirve para reflexionar y aprender, para repetirse jamás y tú has reflexionado y has aprendido muchísimo. Mi querido guerrero de Capricornio. ¿Ok? Por esta parte sí te menciono sobre todo también que efectivamente procures tener una Biblia bendita abierta en el Salmo 91 con una veladora blanca los domingos a las 12 de mediodía o a las 12 de medianoche tus números de la suerte. Este es el 7, es el 99, el 01, el 7, te lo repite, y el 77. ¿Ok? Vámonos con Acuario. Recuerda, Acuario, suscribirte y activar la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Acuario, batallas porque quieres. ¿Ok? Vámonos con mis queridos guerreros de Acuario. Recuerden seguirme en Instagram como la chula Ruiz totalmente gratis. Acuario, ¿qué es lo que viene contigo? Para muchos de mis queridos guerreros de Acuario les marcan embarazos en puerta, en su vida personal, familiar, sentimental, para que muchos de ellos, muchas de ellas que son mujeres marcan embarazos en su familia y entre ellas. Es un año muy fértil, el mes de negros es un año muy fértil. Y también, pues los que son hombres, pues padres, ¿ok? Es para que estarán en conflictos. Trata sobre todo controlar tu temperamento y carácter y cuidar lo que hablas. Efectivamente, estarás involucrada, involucrada en chismes, problemas, dímites y diretes. Trata de tomar las cosas de quien viene, mi amor, y no seas tan aprensivo, tan aprensiva con lo que se comenta, lo que no se dice de ti. Recuerda que la gente siempre va a hablar de ti. ¿Por qué? Porque eres una persona con luz propia, eres una persona que causas mucha envidia, por lo cual te voy a pedir que me pongas debajo de tu cama o en la parte de tus pies si no tienes espacio debajo de tu cama. Una bandeja de agua de un litro y medio, seis cucharadas de vinagre blanco, soperas, una cabeza de acos enteras, seis timones partidos y seis cucharaditas de miel chiquitas y una ramita de romero o ruda. Déjala por doce días, que son los doce meses del año, y retiras toda una bolsa negra, le haces tres bolsos a los doce días, pero por las noches pide y decreta con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento y ya está en la oración de la magnífica, mi amor, búscala en Google y la vas a encontrar. ¿Ok? Aquí nos marca que te estarán haciendo algún trato, algún ofrecimiento, estarás firmando algo muy importante, todo lo que tenga que ver en contratos, firmas y negociaciones este 2021 y parte de enero. Adelante. ¿Ok? Actualización de documentos también estará muy marcado a tu favor. Estarás teniendo visita en tus sueños y hasta la Z te estarás subiendo muertito, quiere decir que cuando no te puedes despertar y quieres despertarte estás consciente. Entonces, esto marca que estarás teniendo sueños muy apegados a tu realidad, efectivamente te marca renovarte y reinventarte hasta 2021 por lo cual te veo muy decidida, muy decidido mi querido guerrero de acuarios. Por última parte, aquí ten mucho cuidado sobre todo con confiar en una persona que te falló y que estará muy arrepentido, arrepentida. ¿Ok? Cuídate del estómago, cuídate sobre todo también del cuello en dormir bien y trata sobre todo de voltear mi colchón para que arreglores tus energías. Tus números de la suerte es el 8, el 33 y el 63. 63. ¿Ok? Cerramos con mis queridos guerreros de Pisces. Recuerda, Pisces, suscríbete y activa la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Ya nos vamos a mudar de canal, Pisces, al nuevo canal de Horóscopos La Chula Ruiz para que luego nos digas que no se te ha visto, Pisces. En la descripción del video te dejo el enlace, es el nuevo canal de YouTube, Horóscopos La Chula Ruiz. ¿Batallas? ¿Por qué quieres? ¿Ok, Pisces? ¡Vámonos con Pisces! ¿Qué es lo que transcurrirá contigo esta semanita, mi querido guerrero de Pisces? ¿Ok? Semana de la Carta a la Justicia. Te estarás enterando de verdad que se van a reducir y se van a flote. Tienes un cerebro muy potente y muy inteligente. Tienes mucho arte y dones en tus manos. Este año y en este mes de enero estarás siendo muy productivo, muy productiva. Eres un signo que no te sabes quedar quieto porque traes muchas ideas y no te quedas a gusto hasta que no lo hagas. ¿Ok? La Carta de la Fuerza te sale que vas a hacer un año muy fuerte para ti, un año de cambios y en este mes de enero de hecho, o sea, estás ocasionando muchas envidias aunque tú no te das cuenta. No te percatas de la gente culera, de la gente mierda y de la gente que no más pues lleva y trae. Trata de mantenerte muy al margen con tus palabras y tú vas a detectar en este mes de enero una persona sobre todo que creías pues que pudieras confiar y definitivamente abrir la boca además. Aquí te marca una carta Problemas sobre todo trata de proponer, de cumplir lo que te prometes. Trata de hacer ejercicio, comer mejor, caminar y aquí marca sobre todo que va a haber una persona que estará triste sobre todo por tu cambio. Tú has cambiado mucho tu actitud y comportamiento. ¿Por qué? Porque tú estás también cambiando y estás madurando y usas el mecanismo de defensa. András sobre todo también como emocional sentimental, también te gusta ser el centro de atención y recuerda que no siempre te va a funcionar eso, mi querido Guerrero de Pisces. A muchos de los pisces que están solteros los veo con una persona que será pasajera. Trata de cambiar tu actitud, no seas tan tóxico y no seas tan tóxica. Los que tienen pareja estable sobre todo andarán peleando con su pareja Pisces es un signo que le encanta hacerse la angustia, le encanta hacerse la víctima, le encanta hacerse el dolido, la dolida y crear atención. ¿Ok? Nos está marcando también la carta Pisces que te salen viajes en este año, los primeros seis meses de este 2021 te sale un viaje que tendrás y ten mucho cuidado también sobre todo con lo que comes porque te estarás enfermando al estómago. Cambia tus hábitos habilimenticios para que puedas mejorar a muchos de los pisces los veo sobre todo que se van a proponer bajar de peso y si lo van a cumplir recuerda que las cosas no te caen del cielo y si comes pues como ¿verdad? Pero también nos está mencionando Pisces que vienen logros personales que vas a realizar este 2021 y que van a marcar tu vida. ¿Ok? La recomendación que te voy a mencionar para ti Pisces en esta semana no busques no ruegues a personas que ya te fallaron una y dos veces y el amor no se busca. Te va a llegar una persona en este 2021 que te va a morir el tapete bastante y solamente te recuerdo que cambies un poquito y no seas tan tóxica y tan tóxico. ¿Ok? Aquí también hay una persona de tu familia que te estará buscando recuerda no revuelvas tu trabajo con amistad con la familia sobre todo con la familia recuerda que la familia entre más lejos mejor. Yo soy La Chula Ruiz nos vemos la próxima semana recuerda suscribirte y activar la campanita en el nuevo canal que se llama Horóscopos La Chula Ruiz porque ya nos vamos a mudar y luego que busques los horóscopos en este canal ya no van a estar porque nos vamos al nuevo canal Horóscopos La Chula Ruiz Les mando muchos besos y abrazos recuerda que en ti mismo y en ti mismo porque nadie lo va a hacer porque no le calles la boca a la gente cállatela a ti mismo o a ti misma de lo que puedes llegar a ser y lo que te puedes llegar a convertir gracias a ustedes a mi santísima a mi Dios por todo lo que nos da y yo deseo y pido muchísima salud por toda la gente que ya se acabe muy pronto va a bajar va a bajar va a bajar el COVID y vamos a estar un poquito mejor ok les mando muchos besos y muchos abrazos para consultas privadas manden mensaje a la página de Tarot La Chula Ruiz en Facebook o La Chula Ruiz en Mexicali sígueme en Instagram como La Chula Ruiz y soy La Chula Ruiz besos nos vemos mañana la próxima semana porque para mí es el tiempo corre la próxima semana y mañana los veo regalando consultas del tarot porque todos los días estoy en friega y de hecho ya voy a agarrar el teléfono porque mañana regalo consultas del tarot en Instagram así que mañana los veo en Instagram regalando consultas bye que tal sean todos bienvenidos una vez más para informarles y recordarles la siguiente información muy importante que tiene que ver a cargo de las consultas de tarot y esta es la información recuerden que todos los días regalo consultas de tarot de lunes a viernes en el horario vespertino nocturno también para que estén muy pendientes aproximadamente de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche ok las consultas de tarot son gratis únicamente y exclusivamente para las personas que me sigan que le den like a mis únicas tres páginas oficiales en Facebook que son la chule ruiz que son la chule ruiz así para que estén muy al pendiente también regalo en Instagram y en mi canal de YouTube siempre que termino las consultas gratis en Facebook me voy a Instagram y posteriormente me voy a YouTube para que estén bien pendientes aquí abajito de la pantalla les dejaré las redes sociales mías para que todos los días aprovechen en estas consultas de tarot que son consultas express donde tú me puedes preguntar absolutamente lo que tú quieras si te van a dar ese documento importante quién te está haciendo un trabajo quién te está haciendo brujería por qué no estás avanzando para continuar si tú quieres una consulta privada personalizada con un costo accesible a cualquier parte del mundo atiendo por videollamada con una duración de 10 a 15 minutos como tiempo máximo atiendo ok con una duración de 10 a 15 minutos atiendo por videollamada y el costo sobre todo está accesible hay muchos métodos de pago para poder pagar la consulta está súper accesible correcto entonces me puedes preguntar varias preguntas dentro de la consulta privada personalizada y lo mejor de todo el que el costo es súper accesible así que para más información sobre las consultas privadas personalizadas mándame mensajito aquí a mis redes sociales en facebook la chule ruiz a mi página de la chule ruiz donde contesto lo más pronto posible la consulta privada personalizada te atiendo lo más pronto posible recuerda que una vez que tú realizaste el pago tenemos 24 horas mínimo para poderte atender porque conforme van haciendo su pago se les va agendando se les va haciendo una cita correcto recuerden que los amuletos de protección nos ayuda a bloquear cualquier tipo de energía negativa si quieres un amuleto de protección contáctame a mis redes sociales te las acabo de poner en la descripción de la pantalla contáctame esos amuletos son para bloquear cualquier tipo de energía no es el producto es la preparación del amuleto recuerden yo los preparo personalmente y son para bloquear cualquier tipo de energía contáctame te dejo mis redes sociales mi nombre es Rogelio Cuevas La Chule Ruiz y fue un gusto haber estado con ustedes esta información fue muy importante para ustedes que si nos ha quedado